¿Qué tal? ¿Cómo les va? Seguimos en estas entrevistas especiales desde la Arena México con luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre y ahora, ¿qué mejor que con el hijo de Octagon? Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a ti. ¿Cómo estás? Gracias a toda tu audiencia que nos está viendo. Ya se la saben, corazón por delante. ¿Nerviosos, hermano? Nerviosos. Nerviosos porque ha sido muy complicado, me imagino. Tuviste una ausencia muy larga por lesión. Lo platicábamos con tu papá justamente hace algunas semanas cuando iba a ser el aniversario de la Arena Coliseo y yo le preguntaba, ¿qué pasa con su hijo? ¿Está, no está? ¿Cuándo lo tenemos? Me contaba, ¿ya está bien? ¿Ya va a regresar? ¿Cómo te sientes de que ya otra vez sigues retomando el nivel y vas a estar presente en la Arena México buscando una Copa Junior sobre todo? Así es. Gracias al Consejo Mundial de Lucha Libre que nos buscó, que me dio la oportunidad, la verdad. Estamos muy felices y muy contentos. Sí, nerviosos. Siempre he estado nervioso. Siempre que me presento en la Arena México son unos nervios impresionantes como no te puedes imaginar. Este, mira, nada más siento ahorita el friecito, este ambiente, también por toda la historia que tiene detrás de nuestros antepasados. Entonces, nuestras leyendas que también perdieron la vida, perdieron cabelleras, perdieron máscaras. Entonces, toda esa historia, pues, se siente y se siente también en nervios. La verdad es que siempre que me presento aquí son unos nervios impresionantes. Y yo creo que este viernes no va a ser para menos porque tiene muchísimo talento del Consejo. Yo creo que es toda la baraja luchística más fuerte que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y digo más fuerte a nivel publicidad, ¿no? Porque todos tienen talento desde la lucha número uno hasta la estrella. La verdad, todos tienen muchísimo nivel técnica, tienen resistencia. Está muy completo, la verdad, el roster del Consejo Mundial de Lucha Libre. Por eso es que me gusta presentarme aquí. Por eso es que me gusta echarle muchísimas ganas aquí y sacar lo mejor de mí. Porque ellos sacan lo mejor de mí. Y la verdad es que siempre me ha gustado presentarme en esta arena porque siento que voy a tener muchísimo nivel curricular porque voy a aprender absolutamente de todos. La verdad es que me he formado desde los seis años. También siento que estoy preparado en algunos aspectos, pero tú sabes perfectamente que la lucha libre nunca se termina de aprender, ¿no? Entonces siempre hay que estar al pie del cañón entrenando, siempre hay que estar en el ring, siempre hay que estar en las pesas porque creo que ahí es donde se hace un buen luchador y dicen que para ser luchador hay que parecer luchador. Entonces estamos muy enfocados últimamente ahorita en mi legado. La verdad, estoy muy, muy, muy enfocado últimamente. Como tú lo repites, por las lesiones que tuve, pasé días grises, pasé días nublados que la verdad pues sí están muy pesado, muy triste porque estás acostumbrado a estar viajando de andar para arriba y para abajo y de repente que te metan esto por una lesión, pues sí es muy complicado y que no puedas hacer muchísimas cosas y sobre todo generar. La verdad es que sí es muy, muy complicado y empiezas a tener muchísimas ideas locas, la verdad, pero eso ya pasó. Ahorita seguimos un poquito, ya andaba un 70%, yo creo que ahorita ando como a un 90% de mi rodilla. Todavía no estoy al 100%, pero voy a dar lo mejor de mí este viernes porque siempre lo que me inyecta, siempre la gente más bien es la que me inyecta esa adrenalina, esas ganas de salir adelante, la verdad, cuando yo me presento aquí y sí me evasiona la raza, es una emoción impresionante que se me enchina la piel y eso es lo que me ayuda, es lo que me ayuda a salir adelante, lo que me ayuda a salir adelante y eso que lo que va a pasar este viernes y espero el apoyo de toda la raza, pues obviamente voy a dar lo mejor de mí siempre en cada vez que entro y obviamente aquí en la Arena México voy a buscar, pues obviamente esa copa, imagínate, se vería fenomenal en mi vitrina, pero pues hay que echarle muchísimas ganas porque viene mucha, mucha raza con muchísimo nivel, imagínate un volador junior, a ver, no, o sea, no es fácil, la verdad, no es fácil estar en un encuentro tan así, pero bueno, vamos a dar lo mejor de nosotros mismos. Más porque sigues siendo un luchador joven, sigues aprendiendo, sigues proyectando este personaje, pero ¿qué tan complicado ha sido? Si para un junior es difícil tener un lugar en la lucha libre, cuando pensamos que es que todo les dan, todo es más fácil, yo soy de los que creen que lo tienen más complicado porque ya tienen a un ejemplo de, ya tienen una comparativa de, y qué decir, ¿no? Con Octagon, que es de las máximas leyendas de la lucha libre mexicana, ¿tú cómo le has hecho para lidiar con esa parte, para sobresalir y seguir haciendo tu personaje? Porque también no nos gusta mencionar otros aspectos, pero está todos los nombres que se han hecho aparte de, y has también tenido que lidiar con temas legales, temas personales, temas profesionales, ¿cómo le has hecho para aguantar y siendo tan joven? Pues ahorita fíjate que sí es difícil, sí es difícil la verdad, pero por eso nos estamos enfocando día con día en el cuadrilátero y en el ring, para dar un buen espectáculo, para formarnos bien y pues empezar a demostrar, ¿no? De qué estamos hechos, a empezar a demostrar por qué tenemos este legado, por qué tenemos esta bonita máscara, como tú lo repites, es difícil, pero no es como tanto un peso, es más bien como un orgullo portarlo, y el que me lo haya dado, porque pues obviamente yo nunca me imaginé que me lo fuera a dar, porque pues obviamente me pedía una preparación académica y obviamente al yo entregarle mi título y mi cédula, me dijo, este es tu regalo, lo abrí y era la máscara, entonces dije, wow, nunca me imaginé que sí me fuera a apoyar en ese aspecto, pero bueno, ahora nos toca corresponder, nos toca prepararnos, nos toca corresponderle no solo a él como legado, sino como herencia, sino también a todo ese público que lo ha seguido, a todo el público que me ha seguido también a mí, pues obviamente le tenemos que pagar con un buen espectáculo, como te lo repito, y por eso es que nos estamos preparando día con día, pues para empezar a callar bocas, porque yo creo que aquí es donde van a empezar las oportunidades. Sí, sí, sobre todo, y que has tomado esas oportunidades de gran forma, porque tuviste participación en reality shows, ¿no? Se te recuerda mucho en esa parte del hexatlón, que también ayudó, estoy seguro de que aumentaron tus seguidores, más gente te conoció, más gente conoció quién era el heredero de esta máscara que trataba de hacer ahora su historia. Hoy en día, tan encaminado a la lucha libre, si te llega alguna otra oportunidad de estar en algún reality, ¿lo tomarías para tener esa exhibición en la parte de popularidad? ¿O ya estás más enfocado a la lucha libre? Fíjate que sí estaría yo creo que ahorita un poquito más enfocado a la lucha libre, porque ese tipo de realities son muy bonitos, son muy padres, pero también tienes muchísimas lesiones, y bueno, tú lo sabes perfectamente que tuve problemas con ellos y no se portaron tan chido y no se hicieron responsables de mis lesiones, que también fue un gasto muy fuertecito. Entonces, todo ese tipo de situaciones, a lo mejor ahorita hay que cuidarse un poco más, ahorita hay que demostrar, hay que enfocarse en la lucha libre, lo que nos va a dar, y ya después, próximamente, pues ya vendrán los realities, vendrán cosas de ese estilo. Siempre y cuando sea realities deportivos, yo creo que sí entraría, realities de deporte. A lo mejor no tan exagerados así como en el que estuve, pero sí que sea de deporte, así ya de realities de chisme, pues no me latería tanto, pero yo creo que ahorita me gustaría más enfocarme, como te lo repito, en mi proyecto, en mi imagen, en el personaje, que es Hijo de Octagón, que es el mayor proyecto que tengo, entonces ahorita me estoy enfocando más en ello y lo voy a sacar adelante. Y justamente cómo ha sido esta parte de estar tan cercano a tu papá, también con el marco del Día de Maestro, seguramente es de tus grandes maestros, de un símil con lo que está pasando con Atlantis Junior, que también le pidieron la carrera, que le dijeron hasta que acabes tus estudios, te vas a dedicar al 100 en la lucha libre, se enfocó, entregó todo lo que tenía que dar y hoy en día también la está rompiendo en la lucha libre. ¿Cómo es justamente para ustedes estos Junior que tienen este gran apoyo, pero de gente que habla y que pregona también con el ejemplo para que sea más sencillo este proceso? Tú lo mencionas y es algo muy importante, yo que tengo todavía a mi papá con vida, pues es un orgullo el poder hasta compartir escenario con él, porque tú lo acabas de mencionar, no todos los Juniors hijos de él tienen ese privilegio, entonces yo que lo tengo, hablo por mí, el Atlantis Junior también va a estar igual, pero yo hablo por mí que la verdad soy muy agradecido con él por tanto apoyo, porque pues obviamente si no, no lo hubiera logrado, entonces hay que saber ser agradecidos y hay que corresponder con eso, que dicen que hay que superar al maestro, entonces hay que echarle muchísimas ganas para eso, hay que enfocarse en eso y obviamente mis entrenamientos siguen siendo con él, entonces nos seguimos preparando mutuamente, constantemente, porque él también ha tenido presentaciones aquí y obviamente, pues a la edad que tiene la verdad es que está muy ágil, está muy rápido todavía, ¿por qué? porque pues están los encorrados, está todavía en los cuadriláteros y el poder compartir todavía con eso, con tu papá, pues no manches, imagínate, yo creo que nos inyectamos mutuamente esa felicidad, ese accionar y obviamente pues también lo exponemos dentro del cuadrilátero para toda esa gente y yo creo que la gente también se da cuenta, por eso es que se gana uno el aplauso y la ovación. Sí, y esa ovación que lo has visto también en el túnel, porque te hemos visto muchos días ahí en la tienda de Octagon y en este aspecto en el que tú también te das cuenta de cómo la gente quiere a tu papá, de cómo también empiezan a querer al hijo de Octagon, qué significa estar una hora ahí en el túnel y ver tanta gente pasar, tanta gente que quiere una foto. Deja tú de tanta la gente que pasa, las cosas que le llevan a firmar, o sea, revistas de no manches, qué te puedo decir, o sea, yo creo que yo todavía ni nacía y verlo así todavía proyectado en una fotografía de joven peleando contra un santo, peleando contra un Blue Demon, peleando con infinidad de luchadores que en su momento a mí me hubiera gustado, yo creo que conocer la verdad y es muy padre, es muy bonito cómo la raza se le acerca para pedirle un autógrafo para ese gran recuerdo, ¿no? Entonces es muy bonito poder compartir todos esos recuerdos, toda esa gente que lo apoya a él, él mismo platica con esa raza y le dice, pues ahora viene el nuevo legado, ahora viene mi hijo, entonces ahí se los encargo, apóyenlo, entonces está chido que su generación nos apoye a nosotros más mi generación, entonces es algo muy bonito la verdad poder compartir esa diferencia de pensamientos también, porque luego también está muy padre que tengamos esa diferencia de pensamientos, porque siempre llegamos a un acuerdo y es un nivel muy bonito, en donde siempre queda como más familiar, pero siempre que llegamos a algo muy bonito siempre se festeja algo. Esa conexión que se tiene y que a pesar del cambio generacional se tienen ese respeto tanto como persona como profesional, porque también... Yo le hablo de usted, entonces... Sí, y estás encaminando tu carrera y tu trayectoria, también de tu forma, respetando la elegancia del personaje, pero inyectándole esa juventud que es más que necesaria, y ya para finalizar y agradecerte estos minutos... Gracias. ¿Cómo te visualizas justamente ya ahora que estás a un 10% de llegar a ese 100% en tu forma física, de tener esta constancia en tus presentaciones? ¿Te gustaría poder hacer algo en tercia, en pareja, del lado de los científicos? Es lo que te iba a comentar, que uno quisiera esa pregunta. Porque no hay nada, o sea, justamente lo he platicado con algunos luchadores, tenemos a los guerreros laguneros, tenemos a los cancerveros, los infernales, los indestructibles, los chacales, y así me puedo ir, la ola negra, y todos son del lado de los rudos. Del lado de los técnicos, no hay una formación hoy en día sólida que la gente venga a verlo. Sí, de repente hacen unas variaciones, unos cambios, está a veces místico, pero no tenemos a una tercia de técnicos que hoy en día le está rompiendo en el Consejo Mundial de Lucho. Bueno, tercia, como tú lo comentas, no. Tienes razón. Me gustaría, cómo no, hacer una con mis compañeros de aquí, con los que me llevo y con los que he trabajado constantemente. Pero yo con Atlantis Junior soy pareja, soy campeón de parejas de la López Mateos. Entonces, tenemos ese campeonato juntos, no lo hemos expuesto por, bueno, porque él anda en chinga y yo también tengo trabajo. Entonces, la verdad, no se ha presentado esa oportunidad, pero él y yo somos campeones y estaría muy padre también tener un campeonato de aquí de parejas que en el Consejo Mundial de Lucho sería fenomenal, sería el sueño, la verdad. Pero también estaría muy, muy chido hacer una tercia. ¿Quién estaría? Bueno, a ver si me pusiste a pensar Atlantis, tu servilleta. Sí, la puedes complementar con varios. Y estar Junior. Estar Junior, que estar estuvo dentro de esa tercia que fue campeón con Volador Junior y con Atlantis Junior. Entonces, pero no logró tener esa solidez como se esperaba con alguna tercia del lado de los técnicos. Por eso yo tengo esa cosquilla, esa duda de en qué momento. También puedes ir con el mismo místico. Ojalá que llegue a esta entrevista hasta las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre para que lo contemple y empece a crear algo. Bueno, no ellos, más bien nosotros. Si nos prestan la oportunidad, si nos dan la oportunidad más bien de hacer una creación, pues empezar a cranearlo. Estaría súper padre. La neta, estaría excelente de hacer una tercia técnica. Sería la primera. Como tú lo comentas, tienes toda la razón. Sí, doy mi guía porque no hay alguna así que tenga esa solidez. Y Volador Junior, que era de los grandes representantes, ya está más pensando en la esquina ruda con los depredadores. Y de repente cambia de lado, que sí, que no. Y es medio traicionero. Entonces hay que andar con cuidado. Por eso hay que andar con cuidado. Hay que empezar también a estudiar a toda la banda. Hay que empezar a estudiar todos los movimientos porque es lo que he estado haciendo constantemente, estar viendo videos y estudiar a los movimientos de la raza para saber por dónde llegar. Perfecto, pues hijo de Octavión, gracias por estos minutos y muchísimo éxito. Gracias. Y que sea una gran recuperación física. Muchas gracias. Que regreses porque mucha gente te quiere ver aquí en el Consejo Mundial de la Ochoa. Muchas gracias, lo he notado. Entonces, por eso es que me inyecta cada vez más ganas para poder regresar aquí a la Casa de la Arena México. Perfecto, así la charla con el hijo de Octavión desde la Arena México. Ya se la saben, corazón por delante. Gracias.